Hemos logrado el convenio, primero de las 5 casas de lote propio nuevas, que ya tenemos en presentación de 3, así que vamos yendo a camino a las 10, 11 casas de lote propio y ahora hemos firmado el convenio hace un mes del plan global, que es un plan especial de la provincia que hace casas dando el lote a la comuna y en esos lotes que da la comuna generan como una especie de... nosotros nos han aceptado 10 unidades que se hace por licitación, así que bueno, ahora justamente ustedes cuando se vayan yo me voy a Santa Fe a resolver algunos temas menores sobre las ubicaciones de las casas, presentamos un proyecto, ahora quieren acomodarla de otra forma porque ahí hay que llevar el servicio y demás, está todo contemplado dentro de ese plan que es de la provincia. Es decir que ustedes ponen a disposición de la provincia un terreno. Exactamente. ¿Dónde está? Es el terreno que está de lo que era el viejo basural, que se llamaba, que nosotros lo ordenamos, lo completamos, entonces ese terreno, que es una manzana, está destinado para hacer ese tipo de casas. Va a ir al medio como si fuera un pequeño bulevarcito, ¿por qué hicimos eso? Porque el medio de la zona es inestable, entonces todas las casas van ahí periféricamente, si soloteo de esa forma. Y bueno, con anuencia de Ragal y los ingenieros que nos estuvieron visitando, fuimos presentando la planografía, ahora tengo que ir allá porque quieren hacer un acomodamiento diferente de las casas. Nosotros lo presentamos con un sistema con distintos frentes para que no quede una masa de casas, sino que quede como un barrio más lindo. Bueno, como hay que llevar, ellos tienen que traer una energía especial con un transformador también para poder abastecer la energía, está dentro y contemplado el proyecto. Vamos a, bueno, ultimándolos todos los detalles para que el próximo año cuando realmente se haga la integración, tengamos el pedido ya ahí de que la gente se anote en vivienda y urbanismo, los requisitos tienen que tener como mínimo monotributo laboral o sueldo en relación de dependencia. Como son 10 unidades, va a estar libre la anotación, pero la provincia después va a elegir 20 de esos 20 para que el sorteo salgan las 10. Y lo hace también el sorteo la provincia de Santa Fe. Así que bueno, eso es una buena noticia. Esto, digamos, ustedes se lo pidieron a la provincia, la provincia ya les dio el ok o tienen que seguir esperando algunas otras determinaciones para que la provincia les diga, sí, están los fondos de salud. No, no, esto fue un convenio que ya lo firmamos, ahora hay que desarrollar todo hasta llegar al proceso licitatorio. Nosotros lo que estamos ahora, esta mañana, ahora voy a ir, es por el tema de licitación. Una vez que armen todo el encuadre, ahí se llama a las empresas, lo hace también vivienda eso, ellos llaman licitación y después ellos son los encargados de realizar las casas. Esto también hay unas sustanciales modificaciones con relación a años anteriores donde las comunas eran las encargadas de la construcción y les pagaban a ustedes en base a terminación de obras y ahora son las grandes empresas constructoras las que se dedican a realizar estas viviendas. Sí, nos habían dicho si queríamos hacerlo nosotros, pero pensá que son 10 unidades, es todo engorroso, la mano de obra está full en la zona, realmente hay mucha captación de mano de obra para hacer casas y construcciones, más en nuestro pueblo también hay mucha actividad particular. Y entonces no podemos esperar 2, 3, 4 meses, por eso se hace la licitación, lo hace provincia y una vez el adjudicatario de esa licitación, encima hay términos que después de la licitación se demoran unos tiempos más, pero bueno, eso después ya queda a cargo ellos, entonces nosotros no podemos jugar en un tiempo de alta inflación, pérdida de tiempo como viene ocurriendo con otras cosas que hemos demandado y que aparece el dinero un año después y que no alcanza ni siquiera para hacer la tercera parte de las cosas. Esto es una solución que lo hagan unas empresas y que se ocupe directamente la provincia y no intervengan las comunas. Exactamente, de nuestro lado junto con Jorge Garriol hemos decidido con los ingenieros que vienen a visitarnos que sea así en el marco licitatorio, manejado y administrado por vivienda y nosotros sacarnos ese problema de encima en el sentido de que la inflación no nos corre después que nos genere un problema económico dentro de la comuna que estamos muy ajustados, muy ajustados realmente con los dineros que están apareciendo tan tarde, ¿no? Gracias. 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 Gracias.